8.43, esta semana hemos hablado sobre los gastos que enfrentan los padres de cara al regreso a clases, los útiles, el uniforme, hoy toca el turno a las mochilas y al calzado escolar, zapatos y tenis, en cuanto están... ¿Estos son piratas o son... Son piratas. La gente busca, pues ahora sí que el económico, porque pues sus posibilidades no les alcanza para comprar un tenis original. Buenas tardes. Pásale joven, ¿qué es lo que buscaba? Zapato, mota, tenis, ¿qué buscan? Ya vimos cuánto cuestan los útiles, cuánto cuestan los uniformes, ahora cuánto cuestan los zapatos y los tenis, en este regreso a clases, veamos. Este zapatito, está bonito, ¿es mexicano? Sí, es mexicano, todo es hecho de león. Ah, de león, mira, de león, bueno, este zapatito se ve de buena calidad, ¿cuánto? Es en 300, el más barato de 300 hasta 600. Podría 230, la vez. ¿En cuánto están los zapatos tenis para la escuela? Aquí yo, aquí en este negocio, están en 160, 180 o 200 pesos máximo. La gente sí busca económico, pero la verdad la gente ya no tiene ahorita poder adquisitivo para poder comprar cierto tipo de zapatos. No, la marca original sale muy caro. Y ahora que vienen las clases, la mochila está más barata o más cara. Tratamos de mantenerla ahora sí que económica, ¿no? Para que todos tengan como su posibilidad. Pásele, 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 barato, barato, aquí la mochila, pásele. Zapatos para la escuela, 350 y de ahí para arriba. Zapatos tenis, 170 y de ahí para arriba. Y mochilas, 150. Calcule usted lo que va a gastar en zapatos y mochilas para su niño o niña en este regreso a casa. Entre útiles, uniformes y zapatos ya nos acabamos la quinta. 6 mil, 7 mil pesos. Al final de la semana hacemos la cuenta. No manches, está cañón. Vamos a las breves nacionales. Transportistas de Chilpancingo reanudaron el servicio de la región de Centro de Guerrero luego de suspenderlo tras el asesinato de tres choferes. Llegaron a un acuerdo con el gobierno estatal y serán atendidas sus demandas en materia de seguridad. Transportistas del Estado de México siguen con los operativos de revisión para evitar los asaltos y las extorsiones. Lo hacen sin llevar armas. Al momento de este grupo, los autodefensas del transporte público, se sumaron también líderes de comerciantes de Tecama. Aquí en Ciudad de México, mujeres de entre 65 y 80 años han denunciado al menos seis casos de secuestros exprés en los últimos meses, principalmente en la Alcaldía Coyoacán. Las víctimas son interceptadas por mujeres quienes les roban sus pertenencias y las obligan a hacer retiros en efectivo. Hay tres detenidas. Y la Fiscalía de la Ciudad de México, encabezada por Ernestina Godoy, afirmó que el fiscal de Morelos, Uriel N., actuó de forma maliciosa en el caso de Ariadna Fernanda y que no violaron la Constitución con su detención y acusación. Dijo que, pese a las evidencias, decidió culpar a Ariadna de su propia muerte. Y cambiamos de tema porque con una temperatura promedio de 27.6 grados, julio del 2023, ha sido el mes más cálido en 70 años en nuestro país, según datos del Servicio Meteorológico Nacional. También lo fue a nivel mundial con una temperatura promedio de 19.96 grados. Si yo tuviera los pantalones que tú tuviste ayer de ponerte a cantar, cantaría una canción de nuestra invitada de hoy. Es que es fantástica. Señoras y señores, con ustedes, Gany García. Te lo agradezco, lograste lo que logran los cobardes, que viven llenos de arrepentimiento. Ay, este amor a ti te quedó grande. No pienso ni dedicarte ni una rola de despecho. Yo quise mejor echarle limón y sal a este pecho. Y la herida se borró como sabía. Y te lo agradezco, hiciste lo que más me convenía. Tu amor fue de mentira y éste honesto. Y al final ni te lo merecías. Te lo agradezco, lograste lo que logran los cobardes, que viven llenos de arrepentimiento. Ay, este amor a ti te quedó grande. Y tú que decías que no podría vivir sin ti. Y buscas cualquier razón para andar hablando de mí. Ay, amor, qué ganas de joderme el corazón. Yo te lo agradezco, hiciste lo que más me convenía. Tu amor fue de mentira y éste honesto. Y al final ni te lo merecías. Te lo agradezco, lograste lo que logran los cobardes, que viven llenos de arrepentimiento. Ay, este amor a ti, a ti te quedó grande. Que viven llenos de arrepentimiento. Ay, este amor a ti te quedó grande. Ay, a ti te valió madre. ¡Bravo! ¡Bravo, Kani! Vente para acá, por favor. ¡Qué bárbaro! Lástima que tenemos café, nada más, porque son las 8 de la mañana. Alex, buenos días. Buenos días. Bueno, qué felicidad. Y vamos tres días. Ya tuvimos a Paulina Rubio, Kani García. Vamos re bien. Y les tengo noticias de espectáculo. Venga. Vámonos. El día de ayer se llevó a cabo la conferencia de prensa de la esperada bioserie autorizada de Gloria Trevi, llamada Ellas Soy Yo. Carla Estrada, quien lidera la producción, aseguró que contará la historia desde un punto de vista en el cual se podrá alertar a la sociedad de muchas cosas que pueden suceder y que nosotros normalizamos y asegura que ayudará a muchas personas que sufren de violencia a que se den cuenta. La colaboración entre Trevi y Estrada se estableció desde hace nueve años cuando Gloria confió en Carla para contar su controversial historia. Disponible este 11 de agosto solo por VIX. Y bueno, escuchen esto porque hemos hablado mucho del Sol de México y un programa argentino reveló las supuestas exigencias de Luis Miguel en su camerino. Ahora que anda en boca de todos, algunas de las supuestas peticiones del Sol de México incluyen telas en las paredes para que se cree un ambiente más acogedor, rosas blancas con tallos largos y sin espinas, muchas velas aromáticas, olor vainilla y que solo toma agua de una marca, así que se la vuelan desde Estados Unidos. ¿Cómo ven? El Sol. El Sol de México. Cani, ¿tú qué pides en tus camerinos? Bueno, voy a tener que copiarme algo aquí de... No, no, soy más humildona en ese sentido. Bienvenida, Cani, gracias por acompañarnos por acá. Qué honor. No, el mío, el mío de estar acá. Me hicieron levantar temprano, pero está bien. Estamos felices. Lalo nos veía a Alex y a mí que estábamos así, ya casi cortándonos las venas. Y es que tus canciones provocan tantísimas cosas, Cani, siempre. Decía yo que si me atreviera a cantar aquí, como lo hizo Lalo ayer, cantaría una canción tuya que me fascina. Gracias, qué linda. Para siempre me fascina. Ay, muchas gracias. Cani, yo quería preguntarte acerca de esta nueva colaboración que tienes con Karin León. Te lo agradezco. Estás entrando por completo en el mundo del regional mexicano y triunfando porque también hiciste algo con Nodal. ¿Cómo te sientes? Sí, me siento muy feliz, contenta, aparte agradecida, porque creo que si hablamos también del regional mexicano, son dos nombres como sumamente potentes y que creo que México se debe sentir como tan honrado de los lugares donde han llegado ambos. Y en el caso de Karin ha sido algo bien especial porque he sido súper fan toda la vida y no hay nada más lindo que colaborar con alguien a quien admira. Entonces, no sé, creo que también para mí dentro de lo que es mi propuesta trabajar el regional, al principio lo veía como siempre que venía a México me hablaban del regional y de si me atrevería a hacer algo y siempre decía como, ay, no sé, le respeto tanto y siento que como puertorriqueña tengo que adentrarme un poquito más. Y ahora veo como que también es una música que tiene tanta flexibilidad, que tiene tanto de otras tantas cosas, de la ranchera, del pop, de tantas cosas que después que uno hace algo y dice, ¿por qué no hice esto antes? Y entonces me lo estoy disfrutando un montón y esta canción le está llegando mucho a la gente y estoy súper feliz de hacerlo acompañada de alguien como es Karin que tiene tanta credibilidad. ¡Qué maravilla! Tú escribes tus canciones. Yo escribo mis canciones. ¿Y cómo le haces cuando entras al mundo regional? Cuando entro al mundo regional, una de las cosas lindas del regional es que está llena de grandes compositores. O sea, yo creo que es, si no la música, está en los top 3 de la, yo diría, del estilo de música donde más compositores increíbles han existido desde hablar de un Juan Gabriel o desde hablar de tantos compositores que han hecho canciones que al final son canciones que son llegadoras, canciones que tienen letras. Muy llegadoras. Claro, canciones que tienen letras que todo el mundo se identifica, que no es como ni para un sector, ni para un tipo de persona. La música regional es ese tipo de música donde encuentras en el público a todas y todos. Pero también conservar tu esencia. Y la música como universal, la música eso, que le llega y le pega a todos, no importa cuando la escuches, en medio de esta vorágine del reggaetón, de los corridos tumbados, de todas estas grandes estrellas, es difícil permanecer en tu línea. Siempre está el reto cuando uno quiere estar mirando lo que está haciendo el de al lado, pero yo creo que el reto siempre tiene que ser lo que hace uno y yo creo que siempre he tratado de seguir mi línea de lo que defiendo, de lo que viene a ser de corazón. Y cuando miras para el lado y dices, uy, mira todo lo que está pasando en el urbano, lo que está pasando también en el regional hoy en día también, lo que pasa en la salsa, lo que pasa yo creo que en todos los géneros y siempre va a haber esa cosa de mirar y siempre está el enfoque de, yo creo que el reto mayor es lo que uno va haciendo una, es lo que es disco tras disco. Cani, gracias. ¿Tienes planes próximos? Planes próximos, sí. Yo arranco a ir ahora de nuevo, primero a Estados Unidos y luego a México, que por fin hago mi primera auditoria nacional. Ah, bien. Sí, entonces todo octubre y noviembre me tendrán por acá, así que por ahí ya salimos a la venta, así que la gente pues ya puede empezar. Muchos auditorios. Esperemos que sea mucho, que traiga suerte. Gracias y bienvenida siempre, Cani. El 911, ¿sabe usted todo acerca de este número de emergencias? La nota útil de Despierta. Se considera como emergencia a una situación que pone en riesgo la vida y el patrimonio de las personas, que requiere de atención inmediata. El Catálogo Nacional de Incidentes de Emergencia se compone de siete grandes rubros, médico, protección civil, seguridad, servicios públicos, asistencia, otros servicios e improcedentes. Los centros de atención de llamadas de emergencia, mejor conocidos como calles, atienden 244 tipos de situaciones. De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero a junio de 2023, se han registrado 32 millones 611 mil 505 llamadas al 911. 7 millones 404 mil 152 se consideraron procedentes, de las cuales el 58.93% correspondieron a seguridad y el 14.41% al tema médico. 25 millones 207 mil 353 fueron improcedentes. El 911 se encuentra disponible las 24 horas, los 365 días del año. Ulises Martínez, Noticias N+. ¡Buenos días! ¡Buenos días! Más allá del deporte, a ver, Ana Cati, ¿qué encontraste? Un fanático que vivió en cuarta fila de una manera muy particular, vamos a ver, es el guardia de seguridad del partido entre el Inter Miami y el FC Dallas. Messi hace este gol. Todos lo festejamos, pero él se olvidó de lo que tenías que cuidar, se voltea, empieza a girar. Miren, ahí está la reacción exacta. ¿Cómo? Lo festejó el grande. ¿Y cómo ven este? El impostor, Valencia contra Aston Villa. Este señor se puso la peñera. Lo máximo. Y toda la gente pensaba que era jugador. No era jugador. ¿No es jugador? No es jugador. Se tomó fotos y autógrafos. ¡Un auténtico impostor! Oye, cuando llegaron con la foto, los niños y los jugadores, ¿quién saben? Bueno, este es un nuevo deporte. Gracias a las redes sociales, al Twitch y todo esto. Pero este lo practicábamos de niños en la casa. Que no toque el globo. El piso. El piso. Exacto. Pero, ¿qué tal que les ponen el premio, inclusive, ahí en el recorrido? O sea, ¿el premio era el coche? El coche. ¿Dónde se participa? ¿Dónde me inscribo? Porque yo sigo jugando eso en mi casa. ¿Sabes que ya hay un campeonato mundial? ¿No lo organizó Piqué o algo así? Sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Hay un campeonato mundial de eso. Era buenísimo. Me despierta, ¿no? Estaría buenísimo. Anselmin se aventaba por ahí. No tiene que aventarse. Muchísimas gracias, compañeros. Alex, ¿quién ganó la encuesta? Pues bueno, 85% de los votos escogieron a Karol G, la música urbana. Uno a uno, ya empatamos. Muy bien, muchas gracias. Alex, ¿algún otro detalle del estado del tiempo, señora del clima? Nani, ya para irnos, les recuerdo que las lluvias intensas se esperan en estas partes de la República Mexicana, Sonora, Chihuahua, Durango, incluyendo Ciudad de México, también Guerrero, Oaxaca, Yucatán y Campeche. En cuanto a las elevadas temperaturas, las regiones en las que se esperan las temperaturas de 40 y hasta 45 grados, Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y también partes de la península de Yucatán. Continuamos. Muchas gracias, Raquel. Vivi, al resumen. Muchas gracias, Lalo. Transportistas de Chilpancingo reanudaron el servicio después de llegar a un acuerdo para garantizar su seguridad. En Ciudad de México descubrieron una banda que secuestra adultas mayores. Hay tres mujeres detenidas. El gobierno empezó sus conferencias vespertinas sobre el contenido de los libros de texto. Aseguran que los errores no suman más de 20. El Frente Amplio dará a conocer hoy a los aspirantes que pasan a la siguiente fase de su proceso interno. Esta mañana el INEG informó que la inflación anual se ubicó en 4.79 por ciento. El titular de la Oficina Antidrogas de Estados Unidos aseguró que México produce fentanilo. Gracias, muchas gracias, Vivi. Gracias, Toño. Gracias, Anacati. Gracias, don Anselmo. Gracias, Alex. Gracias, Señora del Clima. Gracias, Lalo. Gracias. Nos vemos mañana y se quedan con hoy. Adiós. Adiós.